La ciencia satánica de la exaltación propia Dejarán de confiar en que Dios hará por ellos lo que creen que tienen poder para hacer por sí mismos No le darán a Dios la gloria que él demanda y que debemos a su grande y excelente majestad De esta manera Satanás alcanzará su objetivo y se alegrará de que el hombre caído se exalte presentuosamente a sí mismo Gente con poderes, que sanan, que curan ¿Proviene de Dios? No, no se da la exaltación a Dios que es el que puede sanar de verdad Y Satanás ya ha cumplido su objetivo El hombre queda cautivado porque ha sido sanado y su mente no es dirigida a Dios Evidentemente será dirigida al otro El hombre como su propia norma de carácter Satanás seduce hoy a los hombres como sedujo a Eva en el Edén Lisonjeándolos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos Y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismos Siempre conocimientos prohibidos, sociedades secretas, ocultismo Todo es lo mismo, conocer, conocer cosas que el resto no saben Fue alimentando los mismos males que causaron su caída Y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal Génesis 3.5 El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de desarrollo Que su destino consiste en progresar hacia la divinidad Desde su nacimiento hasta la eternidad El espiritismo hace esto ¿Os suena también la reencarnación? Que vas llegando por etapas cada vez a ser superior Hasta que puedes llegar a ser totalmente divino Bueno, es espiritismo Además asegura que cada inteligencia se juzgará a sí misma Y no será juzgada por otra Tú mismo lo decides todo El juicio será justo Porque será el juicio que uno haga de sí mismo El tribunal está interiormente en vosotros Un maestro espiritista dijo cuando La conciencia espiritual se despertó en él Todos mis semejantes eran semidioses no caídos Y otro aseveró Todo ser justo y perfecto es Cristo Cuando oís gente puesta en movimientos de la nueva era Y movimientos que hablan de cuestiones orientales Resulta que todos en el fondo son Cristo Todos son dioses Y que podemos llegar a esta plenitud máxima El gran engaño de Satanás Helen White lo escribió en 1800 y pico Pues ahí lo tenéis Había llegado todo esto De un modo fuerte Al mundo occidental El espiritismo estaba empezando En esa época En el mundo occidental Tal como se conoce abiertamente Todas estas filosofías Que provenían de Oriente Aún no habían llegado De un modo claro Así en lugar de la justicia y perfección del Dios infinito Que es el verdadero objeto de la adoración En lugar de la justicia perfecta de la ley Que es el verdadero modelo de la perfección humana Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre sujeto a error Como único objeto de adoración Única regla del juicio Modelo del carácter Eso no es progreso Sino retroceso Perdón, es una cita del conflicto de los siglos de 1911 Pone aquí Pero es de una edición de 1911 El libro original era de 1888 Esto es una reedición Ya veis como Satanás Busca que nosotros seamos Nuestro propio criterio para todo La ley de Dios ¿Para qué la queremos? ¿Para qué queremos el sacrificio de Cristo? Nosotros mismos vamos a llegar a todo No están en las enseñanzas de Cristo Se me indicó que el pasaje de Colosenses 2.8 Se aplicaba especialmente al espiritismo moderno El texto dice Mirad que ninguno os engañe Por filosofías y vanas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los elementos del mundo Y no según Cristo Me fue mostrado que miles de personas Afectadas por la filosofía de la frenología Y el magnetismo animal Han sido impulsadas a la incredulidad Si la mente se encamina en esa dirección Es casi seguro que perderá su equilibrio Y quedará dominada por un demonio Está hablando De todo el tema Frenología, magnetismo animal Que hemos venido desarrollando hasta aquí Quedará dominada por un demonio Si la gente fuera consciente Cuando va a sesiones de hipnotismo Y de curaciones magnéticas y demás Que pueden quedar dominadas por un demonio Si lo supieran lo harían Vanas sutilezas llenan la mente De los pobres mortales Se creen poseedores de un poder capaz De realizar grandes obras Y no sienten la necesidad De un poder superior Sus principios y su fe Son conforme a los elementos del mundo Y no según Cristo Jesús no les ha enseñado esta filosofía Nada de esta índole Puede hallarse en sus enseñanzas Él no dirigió la mente De los pobres mortales a sí mismos Como si poseiesen algún poder Siempre la dirigía hacia Dios El creador del universo Como fuente de su fortaleza y sabiduría Y era Cristo Y dirigía su mente a Dios No a él mismo En el versículo 18 Se da una amonestación especial Nadie os prive de vuestro premio Afectando humildad y culto a los ángeles Metiéndose en lo que no ha visto Vanamente hinchado En el sentido de su propia carne En el sentido de su propia carne Siempre los sentidos Responsable solo ante sí mismo Esta teoría ha hecho morir Y está haciendo morir A miles de personas Por la satisfacción de las pasiones Embruteciendo así la naturaleza humana Y para completar su obra Declara por intermedio de los espíritus Que el verdadero conocimiento Coloca a los hombres Por encima de toda ley Que cualquier cosa es buena Que Dios no condena Y que todos los pecados que se cometen No envuelven culpabilidad alguna Todo es relativo La sociedad actual Piensa lo mismo Todo es relativo Depende como lo mires Si no hay ley ¿Por qué te riges? ¿Lo que está bien para mí ¿Estará bien también para el otro? No, no hay ley Por tanto cada uno tendrá su criterio Todo es lícito Pues no Eso es el pensamiento de Satanás Ya no está solo en el espiritismo Está en la sociedad Cuando la gente es inducida así A creer que el deseo es ley suprema Que lo primero es el deseo Que la libertad es licencia Y que el hombre Solo es responsable ante sí mismo ¿Quién puede admirarse De que la corrupción Y la depravación Abunden por todas partes? Las multitudes aceptan con avidez Las enseñanzas que les dan libertad Para obedecer los impulsos carnales Se da rienda suelta a la lujuria Y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo Las facultades del espíritu del alma Son sometidas a los más bestiales apetitos Y Satanás prende alegremente en sus redes A millares de personas Que profesan ser discípulos de Cristo Cómo nos embauca Lucifer deseaba tener el poder de Dios No su carácter Buscaba para sí el lugar más alto Y todo ser impulsado por su espíritu Hará lo mismo Así resultarán inevitables El enajenamiento La discordia y la contienda El dominio Viene a ser el premio del más fuerte El reino de Satanás Es un reino de fuerza Cada uno mira al otro Como un obstáculo Para su propio progreso O como un escalón Para poder trepar A un puesto más elevado Pisar a los demás Para llegar a lo más alto Así lo quiso hacer Satanás Esa es la transmisión De su pensamiento A todo ser humano Que se aparta del camino de Dios La obcecación aparta de la ayuda divina Cuando Dios envió a Moisés ante Faraón Este tenía luz Pero la resistió Y cada manifestación de resistencia Acentuoso obcecación ¿Le puso algún freno Dios Para que no pudiera volverse hacia la luz? No Manifestó indiferencia ante la evidencia La obcecación de Faraón Se reveló cuando recibió una luz Que no quería aceptar ¿Qué está pasando con la gente actualmente? Cuando le lleváis un mensaje claro Con evidencias Que les tiene que romper la indiferencia Se rechazan esa luz Cada vez Se va rechazando más Faraón tuvo una evidencia tras otra Fue rechazando Hasta el punto Que su dureza Fue ya imposible de quebrantarse Y ya sabéis Cómo terminó el asunto Si se registró La experiencia de Faraón En la Biblia Es para que todo el mundo Aprenda esa lección Dios presenta evidencias Si uno las quiere ver Bien Si no Obstinación y rectitud de conciencia Llamado a reflexionar A un hombre voluntarioso Y engañado Al leer las cartas Que he enviado a Oaclan Usted tendrá una idea De la obcecación del hombre Y su determinación A hacer lo que le agrada Y seguir su propio camino No ha hecho caso De los consejos del Señor Y ha considerado Que es seguro avanzar A la luz de las chispas Que él mismo ha encendido Hará cualquier cosa Para ser un siervo en la causa Menos lo que el Señor Le ha dicho que debe hacer Si se convierte en traidor Como tal Sin duda Seguirá insistiendo En que lo ha hecho Con mucha rectitud de conciencia Autoengañándose Esta pretensión De hacer las cosas Concienzudamente Ha sido bastante bien Examinada y probada Le hablo responsablemente Cuando le digo Que tengo muy poca confianza En la rectitud De su conciencia Hay buena conciencia Y mala conciencia Y este hombre Está totalmente engañado Con respecto a sí mismo Es interesante Lo que aquí está diciendo Personas que se analizan A ellos mismos Se creen Que están en una conciencia Muy recta Y se están Autoengañando Como consecuencia De este engaño Hará muchas cosas Que indicarán Que su propio espíritu No está en armonía Con el espíritu de Dios Pero él seguirá Inconmovible Como una roca Al consejo O a cualquier método Que no sea el suyo propio Y seguirá en sus trece Nunca mejor dicho En sus trece Mirad que estamos advertidos De nuestros procederes Helen White En sus escritos Inspirados por Dios Nos desnuda De arriba abajo De dentro Cómo somos Cómo reaccionamos Y lo que esto implica siempre Autoengañarse Es la autohipnosis Nuestro compañero También va a hablar Sobre ese tema La temible posibilidad De engañarse a sí mismo No poseer las gracias Del espíritu Es triste en verdad Pero es una condición Aún más terrible Hallarnos así destituidos De la espiritualidad Y de Cristo Y sin embargo Tratar de justificarnos Diciendo a los que se alarman Por nosotros Que no necesitamos Sus temores y compasión Terrible es el poder Del engaño en la mente humana Qué ceguera La que pone la luz En lugar de las tinieblas Y las tinieblas En lugar de la luz El testigo fiel Nos aconseja Que compremos Del oro afinado en el fuego Vestiduras blancas Y colirio Colirio Para que veamos Nítidamente El poder de Satanás Se manifiesta Sobre los que Se autoexaltan Cuán vana es La ayuda del hombre Cuando el poder de Satanás Se ejerce Sobre un ser humano Que no sabe Que está participando De la ciencia de Satanás En su confianza propia Avanza directamente Hacia la trampa Que le tiende el enemigo Y caen en ella No hace caso De las advertencias Que se le dan Y cae presa De Satanás Si hubiera caminado Humildemente con Dios Habría corrido Al lugar de refugio Provisto para él Por el Señor Entonces en los momentos De peligro Habría estado seguro Y Dios habría levantado Para él Bandera contra el enemigo A mí este ¿Sabéis a qué me recuerda? Al tema antitrinitario Confianza propia En lo que uno cree Dejando de lado Las advertencias De que si uno sigue Por esos caminos No habrá vuelta atrás Un autoengaño Que se va creciendo Y acrecentando Y aunque se muestren Evidencias No se baja del burro Hacia el suicidio El mundo que actúa Como si no hubiera Dios Absorto en propósitos egoístas Experimentará pronto Una súbita destrucción Y no escapará Muchos continúan En una complacencia Descuidada del yo Hasta que llegan A estar tan disgustados Con la vida Que terminan con su existencia Bailando y parrandeando Bebiendo y fumando Complaciendo sus pasiones animales Marchan como bueyes Al matadero Esta política Que tanto se sigue Satanás está trabajando Con todo su arte Y encantos Para mantener a los hombres Marchando a ciegas Hasta que el Señor Se levante de su lugar Para castigar a los habitantes De la tierra Por sus iniquidades Ocasión cuando la tierra Devolverá su sangre Y no cubrirá más Sus muertos El mundo entero Parece empeñado En la marcha de la muerte Que pocos reaccionan ¿Verdad? 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 Gracias.